CNC Noticias Estamos jugando con muchos jugadores, con el Pecoso Castro, esperando a ver que nos dé la estrella 14. Hace 11 años que no vemos ese palmarés, el título de América y pues que se ha conocido y vuelva a la Copa Libertadores y que la quinta sea la vencida. No, yo veo que el Pecoso tiene buen empuje para sacar a los muchachos adelante, buen técnico, hay que apoyarlo a ver qué pasa con los pelados. ¿Este año si se le da la estrella a ustedes? Ojalá sea así, estamos anhelando las gritos, vamos a ver que sea la 14, estamos esperando las gritos, vamos a ver. Como todo hincha, el triunfo de un equipo se ve reflejado al quedar campeón de un torneo. Y ese es el anhelo de los aficionados a la Mechita en el corazón del Valle. Como todo hincha, el jugador de un equipo se ve reflejarse. ¡Gracias!